Buenas tardes a todos, espero que os lo hayáis pasado muy bien en el evento, que me han dicho que ha estado súper guay, que ha venido mucha gente y que las salas estaban petadas, sobre todo la primera. Para los que ya no han entrado, espero que os lo paséis bien o que os echéis una siestita. Aquí lo que vamos a hablar es de cómo construir un bot multidioma en .NET. Vamos a utilizar para eso Microsoft Bot Framework, Azure Cognitive Services, que además los han cambiado hace poquito, y vamos a utilizar patrones de diseño para hacer todo esto y que quede todo más mono. Así que, bueno, quiero dar las gracias a vosotros por venir, a los sponsors y a los colaboradores, y también a la organización que se ha pegado un currazo. Así que, eso. Bueno, yo soy Elena Salcedo, soy MVP desde enero de 2020. Tengo ahí puesto que me divierto programando bots y trabajo montando legos, porque nos dio una época por comprar un mogollón de sets y al final dejaba de trabajar y me tenía que volver a poner a trabajar montando legos, porque eso era interminable. Y nada, bueno, podéis hacerme preguntas mientras estoy dando la charla directamente, pero si queréis escribir por Twitter podéis. Después supongo que tendremos un poquito de tiempo por si os quedan preguntas, pero ahí está el Twitter por si queréis contactar conmigo. También el GitHub es igual. Lo que pasa es que este proyecto que vamos a ver hoy, Track Series, no está en un repo público, pero hay proyectos similares de lo que vamos a hablar. Bueno, esto realmente es una secuela de la charla del año pasado de la .NET 2021 que iba a construir un bot desde cero que iba a ser para Track Series y se titulaba Track Series, ¿qué serie veo? Track Series. Es un side project que tienen unos amigos que tiene más de 85.000 usuarios, o sea que es un side project bastante gordito, de esos que dices no voy a tocar producción. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos con ello. Realmente supongo que por el nombre os lo habéis podido imaginar, pero te permite seguir tus series favoritas, hacer un seguimiento del progreso que llevas en la serie y además tiene un calendario muy chulo para que sepas cuándo van a salir los siguientes episodios y tal. Y también te dice como el estado de la serie, si está pendiente de salir, si está en emisión, si la han terminado, etc. O sea, está bastante guay. El caso es que estábamos tiradísimos en el sofá y no queríamos ni movernos. Estábamos rollo intentando elegir en Netflix a ver, y había más una hora que tardábamos más en elegir lo que queríamos que en ver lo que fuera. Y entonces dijimos, joder, podríamos poner algo aquí para que Track Series nos dijera, en plan, Alexa, dime qué series veo, tal. Y nos pusimos a ello. Realmente la charla del año pasado, que de hecho la tenéis en YouTube, pues va de eso, de cómo hacer el bot en Track Series. Y lo que queríamos es que respondiese preguntas del rollo, ¿qué serie veo? Vale, pues te ayudo a elegir. ¿Quieres ver las trending series, las que te quedan a ti pendientes o te recomiendo alguna serie? Si el usuario puede contestar cualquiera de las tres y dice, las trending, vale, las trending del día, de la semana o del mes. Las trending del mes. Vale, pues toma. Esto es más o menos lo que hacía el bot. La cosa es que, bueno, esta charla se llama Construyendo un bot multidioma, porque el bot que hicimos era en inglés, porque la mayoría de usuarios que tiene Track Series son de habla inglesa, pero nosotros hablando en inglés con Alexa, pues si no me entienden en castellano, imaginaos en inglés, ¿sabes? O sea, a veces te sale ahí el acentazo de castilla profunda y por lo que sea, a veces no lo pilla. Entonces, la intención era hacer un bot multidioma para que dependiendo del canal, o sea, dependiendo del lenguaje que tuviera seteado el usuario en su propio canal, pues ya nos llegara a nosotros y ya con eso gestionábamos, más o menos. Vale, vamos a ver cómo es la arquitectura de un bot. Suponemos que un usuario con sus cacharrillos, ya puede ser Alexa, el móvil que tenga a mano, un ordenador y tal, a través de unos canales, llamamos canales a Facebook, o sea, a Facebook Messenger, a Twitter, a Telegram, a WhatsApp, también canales de telefonía, todos estos los podemos gestionar con el Bot Service. Este Bot Service es un recurso que está alojado en Azure. Azure es la nube de Microsoft, supongo que los que estáis aquí ya lo sabéis. Y nada, ese Bot Service se encarga de unificar todas las peticiones, que cada una tiene un esquema, para que yo no me vuelva a la OCA y no tenga que programar un bot diferente para cada uno de los canales, o sea, que está bastante guay. De hecho, te dejas ponerlo en unos cuantos. Y nada, yo realmente ya solo voy a tener que programar una vez para todos esos canales. Y yo lo he hecho en .NET, también es lógico por cómo se llama el evento, pero si a alguien le apetece hacer un bot en otro lenguaje, que sepáis que está Python, está Node y está Java, también. Vale, entonces, mi Bot recibe mensajes de un usuario, pero un usuario escribe o habla en lenguaje natural y mi Bot es un API, o sea, es una máquina normal y corriente. Lo que entiende son comandos. Entonces, tenemos que ayudarle, de alguna manera, para que entienda al usuario. Y de esa manera es utilizando servicios cognitivos. Vamos a utilizar un servicio cognitivo que antes se llamaba Luis, no sé si os suena, pero ahora le han cambiado el nombre y se llama Conversation Language Understanding, que es prácticamente lo mismo, pero ahora han unificado todos los... Bueno, el servicio cognitivo de Luis lo ha metido dentro de el de Conversations, creo que era, no, el de Language, y ahí bajo el de Language como que es un paraguas que tiene varios de los de antes. Vale. Entonces, el Bot pregunta al Conversation Language Understanding qué intención tiene el usuario con la frase que le ha dado. En el CLU, nosotros lo que vamos a tener es un modelo de intenciones. O sea, vamos a entrenar intenciones, rollo, ¿qué serie veo? La de What to Watch. Dime las series pendientes que tengo. Ese rollo. O sea, son intenciones que puede tener el usuario. Y el CLU lo que va a hacer es devolvernos qué intención ha encontrado de todas las que tiene entrenadas. Entonces, con eso, el Bot ya sabrá contestar al usuario porque ya voy a tener diferentes diálogos, uno para cada intención o varios para cada intención, que me ayuden a contestar, ¿vale? Entonces, como ha cambiado el rollo, vamos a ver que... Eso, están... Este es el nuevo portal que es language.cognitive.azure.com y tiene eso, varios servicios cognitivos. Lo que voy a hacer va a ser importar el JSON que tenía en el servicio cognitivo de Luis porque así me deja migrarlo y no tengo que volver a programar todas las intenciones que es un pelín aburrido. Entonces, yo lo que voy a hacer en Luis, lo que había hecho es descargarme este JSON, me descargo el modelo que tenía entrenado, aquí le pongo el nombre y entonces él lo que va a hacer es migrar el servicio por mí. Y entonces, ya en el nuevo portal vamos a ver mi servicio, que es... Ahí tengo todas las intenciones que ya tenía hechos, ya lo ha hecho bastante bien. Follow Show, Marcas Watch, o sea, todas estas intenciones son las que yo tenía entrenadas en el servicio anterior. También se han importado bien las entidades, que son DateTime y Show. Por ejemplo, Show tiene todos los nombres o todos los IDs de mi aplicación para que pueda... Un momento, que va más rápido el vídeo que yo. A ver... Tiene todas las... O sea, se han importado bien las entidades, se han importado bien los intents, pero lo que a mí me ha faltado es que yo tenía etiquetados en todas las uterances, que son los ejemplos que vamos poniendo en lenguaje natural para adecuar cada uno de los intents. Yo los tenía etiquetados con las entities que había por ahí. Vale, pues eso, por ejemplo, ha desaparecido y me ha tocado entrenar otra vez. Vale. Entonces, rapidillo, vemos aquí cómo se entrena. Estoy diciéndole el nombre del entrenamiento, le digo que quiero un Standard Training, porque este modelo, de momento, el mío al menos, no era multilingüe. Vale. Gracias. Y entonces, pues eso, se pone a entrenar, ahí tarda su ratete. De hecho, tarda nueve minutazos, creo que son. Al menos el Advance, creo que tarda nueve minutos. Este supongo que tardará un poquito menos, pero vamos, tarda lo suyo. El normal no cuesta más dinero, pero el... O sea, creo que tienes no sé cuántas horas al mes, pero el Advance sí que te cuesta, creo que tienes una hora al mes o algo así. He visto una hora. No sé si es a la semana, al día, al mes, creo que al mes. Pero me parece muy poco, porque si tarda nueve minutos. Pero eso, entonces, yo entrenaba. Me salía bastante... O sea, dejaba bastante que desear el modelo. A lo mejor me ponía que una intención sí había pillado del 100%, pero las otras no, tal. Entonces, lo que hacía era volver a entrenar el este y así como tres o cuatro veces lo hice, ¿vale? Nos podemos saltar este vídeo porque si no he divertido verlo, imaginaos hacerlo, ¿vale? Bueno, la cosa es que... Jesús, Elena, vale. El multidioma, mi bot, o sea, el JSON que yo tenía no era multidioma. No había. Y yo quería hacer un bot multidioma. Y se supone que el servicio cognitivo me había puesto ahí que permitía múltiples idiomas. Entonces, lo que tengo que hacer es volver a crear un modelo. Sí, tengo que volver a crear un modelo. Entonces, ahora, en vez de ir a crear el cognitive service importado, pues voy a crear uno nuevo y tal. Y ahora sí, lo que tengo que hacer es chequear ese checkbox de ahí abajo que pone enable multiple language para que ya me deje meter uterances tanto en inglés como en castellano. Bueno, y con el idioma que queráis realmente. Tiene bastantes. Entonces, lo que conseguimos con esto... Bueno, dicen, he leído por ahí en la documentación que si tienes algún servicio que quieres que sea bastante perfecto, que no haya prácticamente error, que utilices un modelo diferente por cada lenguaje. Pero para lo que estamos haciendo que no tiene... O sea, si el bot se equivoca, tampoco va a matar a nadie, pues nos vale un multidioma para Luis. Entonces, esto es así. O sea, te va metiendo, te va pidiendo qué intent quieres entrenar, el idioma en lo que lo quieres entrenar y la frase que se supone que vas a entrenar. Y hasta aquí, what to watch, tal... Y deberías entrenar el mismo número de uterances, o más o menos un número parecido, por cada intent, porque si no el modelo se desbalancea y no te pilla una, ¿vale? También hay que etiquetarlo bien y también habría que, en el entrenamiento, hay diferentes maneras de entrenar. Una es dejar que el modelo separe los uterances como él quiera y coja uno para entrenar y el otro para comprobar si lo ha hecho bien o puedes hacerlo tú manualmente. Vale, ¿veis que pone Training Set a la izquierda? Pues, si le dais a la derecha, el de Testing Set, ahí tenéis exactamente lo mismo, pero para entrenar el... para poner el modelo de Testing. ¿Y cómo consumo yo esto? Vale, pues las credenciales que tengo que usar para consumir este modelo tienen esa pinta. O sea, vamos a necesitar un endpoint, el API Key, el Project Name que le hemos dicho y el Deployment Name. Nosotros cuando damos a desplegar, pues te pide el nombre que quieres poner al despliegue y eso también lo tienes que recoger, lo vas a utilizar luego, ¿vale? Entonces, ¿cómo uso yo esto en mi bot? Pues vamos a ver un patrón de diseño que se llama Options, que es de ASP.NET Core y se usa un patrón de opciones cuando quieres que los valores de la configuración estén aislados por cada clase. Entonces, con esto, las clases que necesiten X configuración van a tener solo lo que van a usar y así evitamos pasear el configuration por toda la aplicación, que yo cada vez que lo veo me pongo negra. Entonces, también conseguimos la separación de intereses y eso, que los valores de configuración sean exactamente los que yo voy a necesitar. No tengo por qué saber qué valores necesita otro. Es que no me interesa, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a tener una clase de CLU Options que tiene esa pinta. Se parece bastante a la que necesitábamos o sea, a la que necesitábamos para hacer la petición, obviamente. Vale. Y en esta clase, pues podemos poner Data Notations como, por ejemplo, esa. Solo he puesto uno. He dicho que el endpoint tiene que ser de tipo URL. Hay muchísimas más. Esto está en System. System Component Model Data Notations. O sea, no es nada especial. Y hay bastantes más. Puedes comprobar la longitud, puedes comprobar un montón de cosas. Echadle un ojo, que la verdad que está curioso. Y, bueno, ¿cómo vamos a utilizar este Options? ¿Cómo vamos a utilizar este Patrón? Bueno, pues en la clase Startup, que es de donde todo empieza, vamos a poner el Add CLU Services, que no es más que un método de extensión que me he creado para no tener todo en el Startup. O sea, es una clase que es prácticamente la misma. O sea, es un método de extensión del eServiceCollection. Se ve, ¿no? Ahí arriba. Vale. Y lo que vamos a hacer es, aquí, añadir todo lo... O sea, registrar todo lo que yo necesite para utilizar el servicio de Conversation Language Understanding. Voy a registrar el middleware de VOD Framework que he creado. O sea, ese middleware lo que va a hacer es estar ahí en medio viendo pasar todas las peticiones, o sea, cogiendo todas las peticiones, viendo el mensaje que tienen y yendo a preguntar a Conversation Language Understanding. Entonces, este middleware intercepta todas las peticiones. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a registrar las options. Le voy a enlazar... Vale, es que creo que veo menos que vosotros. Vale. Voy a enlazar las credenciales que recojo de las settings, las variables de la aplicación, de donde vosotros queráis, del keyboard, de donde sea la configuración que hayamos construido. Vale. Y una vez ahí, pues ya puedo utilizarlas. Por ejemplo, ahora lo que quiero hacer es registrar el... Espera un momento, que es que... Lo veo al revés, perdonadme. ¿Por dónde íbamos? Bueno, enlazo con el CLU Options. Y luego, una cosa guay que tiene este... Que tiene el patrón de opciones es que puedes validar con las anotaciones que has puesto. Entonces, si algo peta, te lo va a decir al inicio de la aplicación. Bueno, te lo va a decir cuando se instancie por primera vez el objeto de CLU Options. Vale. Entonces, ahora ya puedo usarlo. ¿Vale? O sea, ahora mismo lo que estoy haciendo es que quiero registrar un Singleton cuando se pida este servicio, el de Conversation Analysis Client, que es el cliente con el que voy a llamar al Conversation Language Understanding. Lo primero que necesito es coger las Options. Entonces, le digo al Service Provider que me la resuelva y con ellas ya me creo el Client. ¿Vale? Entonces, así registro el Client y puedo usarlo en mi Middleware que me viene ahí inyectado ya y yo no necesito coger la configuración de ningún sitio raro. ¿Vale? Ya me viene totalmente configurado, cosa que es bastante guay. Y bueno, después de esto, pues, Return Services, que es lo normal. O sea, devuelvo el eService Collection con lo que yo he querido configurar para que el siguiente en el Startup me pida, o sea, continúe con la configuración. ¿Qué más? Vale. Pues, necesito también un, el CLU Recognizer Middleware, que es este del que hemos estado hablando. Vamos a ver más o menos qué es lo que tiene. Este lo que tiene es el CLU Options, que es lo que hemos visto que necesitamos poner. Y vamos a ver qué se crea. O sea, tenemos el constructor y vemos cómo se crean las Options. ¿Vale? Me pasan por inyección de dependencias el iOptions y de ese iOptions yo voy a recuperar el CLU Options. ¿Vale? Entonces, ya lo tengo aquí y sigo con mi aplicación. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Pues, encapsulación y separación de intereses. Porque ahora mismo mi Middleware no ve absolutamente nada más y lo que, o sea, esas credenciales de Conversation Language solo le atañen a él y solo las va a ver él. Y es eso. Usamos el patrón de opciones cuando los valores de configuración queremos que estén aislados y tengan un escenario diferente para cada una de las clases que usemos. ¿Vale? Vamos a ver por dónde nos habíamos quedado. ¿Vale? Se supone que Luis nos debe dar una intención y con esa intención ya vamos a poder responder al usuario. porque teníamos X diálogos programados, teníamos X intenciones programadas y tal. Pero, ¿qué pasa cuando Luis, cuando CLU me dice que no sabe qué intención es la que tiene el usuario? Me dice, la intención es ninguna. Entonces, voy a necesitar otro servicio cognitivo porque no voy a, o sea, no sé qué contestar al usuario. Podría decirle, oye, no sé qué me estás contando o puedo ir a otro servicio cognitivo que antes se llamaba Quanamaker pero que ahora se llama Cuestion Answering. ¿Vale? Entonces, este servicio lo que hace es tener un grupo de preguntas y respuestas. O sea, donde la clave es la respuesta y el valor, no, siempre me equivoco, no sé por qué digo esto de clave y valor. El caso es que hay una pregunta por varias, hay una respuesta por varias preguntas. ¿Vale? Entonces, porque el usuario realmente tiene maneras muy diversas de preguntar algo. Si, o sea, puedo decir, tengo calor, quiero darme un chapuzón, tal, no sé qué, y a lo mejor lo que está buscando es que le digas dónde está la piscina, pero tenemos mil maneras de preguntarlo, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos un servicio cognitivo que esté, que tenga, eso, una base de conocimiento, que podamos entrenarla y que devuelva, ya no solo, o sea, yo ya no quiero programar más, yo con las intenciones que he programado ya me es suficiente, pero con este servicio lo que hago es darle como un poquito de charla, tener un poco más de información del tema que yo quiera o de los temas que yo quiera, incluso de temas que no me interesan, pero que están ahí para darle un poco de vidilla al voto. Vale, entonces, me ha dicho que la intención es ninguna, pregunta al servicio de Qanay y entonces con el servicio de Qanay que me da una respuesta ya en lenguaje natural no tengo más que devolvérsela al usuario, ¿vale? Vamos a ver, el servicio de Qanamaker que ya no se llama Qanamaker porque se llama Question Answering que salió en General Availability en el Insight que fue en noviembre de 2021 y se usa principalmente para esto, para crear bots, o sea, tampoco es que puede tener más usos si alguien está con ganas de inventarse algo pero vamos, se utiliza para interfaces conversacionales, chatbots y ese tipo de cosas. Entonces, se crearon dos servicios, se han creado dos, o sea, como que se ha bifurcado o han creado realmente uno nuevo, han migrado uno y el otro es bastante nuevo. El nuevo se llama Answer Questions, Answer Questions sí, pero lo que tiene es un Preville Question Answering. Ahora vamos a verlo, la verdad es que tiene su gracia porque lo que lo que puedes conseguir con esto es meter un texto que no tenga esquema ninguno, o sea, un textaco tipo novela, tipo Wikipedia y él va a ser capaz de extraer de ese texto las preguntas y las respuestas. O sea, podemos meterle cualquier cosa realmente porque Qanamaker ahora mismo con la migración, antes se comía textos estructurados de una URL, de un Excel, o sea, se comía lo que le metieras, pero sí que es cierto que tenías que seguir cierta estructura, ahora la verdad que es impresionante, le metes un textaco y él te extrae preguntas, cosa que está bastante guay. Y el otro servicio que han creado es Custom Question Answering, porque para los que quieren ir un poquillo más allá y el Prebuild Question Answering tiene una serie de limitaciones y el Custom Question Answering no tiene tantas limitaciones, pero cuesta un ojo de la cara, ¿vale? Entonces, pues allá cada uno con el producto que quiera desarrollar o que pueda. Y eso, entonces, el Prebuild está para los que sea muy caro de mantener X y a lo mejor quiere solo contestar a cierto contexto, no que tenga algo muy abierto, pues puede hacerlo. Ahora vemos cómo se podría hacer eso, ¿vale? Vamos a verlo, creo que lo tengo por aquí, voy a quitar el... Vale. ¿Cómo cambio de pantalla? ¿Qué dinámico? A ver. Bien. Intelequia, somos los que estamos dando tirmas. A ver. Vale, que llego. Bien, ahora tengo que mirar ahí. Vale. Jesús. No se puede duplicar pantalla. ¿Dónde está? ¿Veis la flecha? Estaba por arriba. No sé. A ver, voy a darle Windows P. ¿Era no? Pues no. Vale, sí. Duplicate. Bien. Ya lo tengo aquí. Vale. Este servicio es el Prebill, ¿vale? Vamos a ver un poco lo que tiene. Lo que tiene es aquí una... O sea, esto es para testear. Vosotros lo que tenéis que hacer es una llamada a una API, ¿vale? Pero lo que le mete... O sea, lo que hacéis en la llamada es pasarle este testaco, o sea, el testaco que vosotros queráis. Yo he metido un texto de Futurama, ¿vale? Porque el bot que hicimos en Trackseries era Vender y pues me ha parecido adecuado que se hablara de Futurama. Entonces, he cogido el testaco de la Wikipedia, lo he metido en esta caja de texto y ahora le puedo preguntar algo. Entonces, le voy a preguntar ¿quién es el protagonista de Futurama? Y entonces, él se supone que con ese texto tiene que detectar quién ha sido. O sea, es capaz de darme una pregunta larga y una corta. En la larga dice, fue producida por Macronin, o sea, ya ha acertado. Tal, tal, tal. No, no, esta no ha acertado todavía. Para la Fox, tal, no sé qué, está por iFry, ¿no? Vale. Philip Fry, quien no sé qué, no lo aguanto, tropeza. Vale, o sea, ha acertado. Es bastante, a mí me parece bastante impresionante. Pero es que luego la respuesta corta te dice Philip Fry, o sea, ya ha acertado de lleno. Sí que es cierto que si le preguntas a lo mejor que cuántos premios ha tenido, por ejemplo, que lo tenía por aquí en inglés, que en la Wikipedia de inglés te hablaba de las nominaciones que había tenido, de los premios que había tenido, tal. pues aquí sí que es cierto que a veces baila porque si le dices which nomination did you drama reach? Creo que lo tengo ya por aquí hecho. La respuesta larga sí que funciona bien porque te mete todo el testaco. Sí que es cierto que mira, que termina, o sea, le preguntas por las nominaciones, empieza donde se hablan de las nominaciones, termina en espectacular donde se terminaban las nominaciones. Es decir, ha dejado fuera esto de merchandising, o sea, que algo, algo lo hace bien, ¿vale? Lo que pasa que es que si le dices how many, pues a lo mejor ya te falla un pelín, ¿vale? Porque dices ¿cuántas nominaciones ha tenido Futurama? Pues ha cogido 17 que ha sido en Annie Hours, pero luego tendría 12 Emmys, luego 4 en Gilda América, ¿sabes? Como que está guay, pero si quieres algo muy, muy preciso, no es el servicio, ¿vale? Pero vamos, es bastante impresionante. Si utilizas solo la respuesta larga es bastante impresionante. En JSON lo que te devuelve es esto, la pregunta, la respuesta larga, ¿cuánto de seguro está? La respuesta corta y ¿cuánto de seguro está? O sea, que realmente él sabe que muy, muy seguro eso no, no, no es, no, no parece, ¿vale? Y nada, este es el pre-build, ¿vale? Pero vamos a ver el servicio de Quanamaker antiguo como es en el language ahora. Vuelvo a la presentación. Vale, ahora ya no quiero que sea... ¿Bien? ¿Le da a presentar? Vale. Vamos a ver ahora cómo migrar el Quanamaker hacia language porque yo ya tenía un Quanamaker con vendor hecho, o sea, yo ya tenía la mente de vendor creada en inglés en el Quanamaker. Esta es la página antigua de, o sea, el portal de Quanamaker, la que se utilizaba antes y lo que vamos a hacer cuando nos metamos aquí es ir a nuestras knowledge bases que ahí nos van a salir todas las que tenemos dependiendo del tenan que hayamos seleccionado y tal y nos pone un mensajito ahí arriba que dice empieza la migración, esto se acaba, o sea, va a dejar de estar en general availability muy, dentro de muy poquito. Entonces, en algún momento vamos a tener que migrar esto. Sí que es cierto que antes este textaco que hemos utilizado antes no podíamos, o sea, que hemos utilizado en el Previll no podíamos utilizarlo en Quanamaker para entrenar el bot y ahora sí que podemos en el nuevo ¿cómo se llama el nuevo? Question Answering. Vale. Y bueno, ahí nos pone una guía para migrar. vemos que nos ha creado, que nos ha duplicado el servicio pero si nos vemos, o sea, veis el cuadradillo rojo ahí está TraxSeries N Quanamaker que es el antiguo y luego te pone arriba el Custom Question Answering que es el servicio nuevo. Entonces, si clicamos en el servicio nuevo nos va a llevar al portal nuevo. Ya vemos ahí que es el mismo portal que el de CLU o sea, language.cognitive.azure y tal. Entonces, ya estando aquí vemos que ha migrado bien yo tenía un chit chat que es preguntas tipo charla para que el usuario si se aburre hable con el bot un ratito y todo esto realmente se puede editar o sea, todo esto es editable. Si quiero cambiar una pregunta o quiero cambiar una respuesta o varias puedo hacerlo. y bueno, vemos aquí que tenemos si queremos añadir una pregunta nueva ya no se nos va a poner en ese source se nos va a poner en otro que es el de editorial. Entonces, esta pregunta la de hoy es Christmas Eve pues esa es una que metí a mano porque me hizo gracia la respuesta que dio Bender que era a Christmas Eve another pointless day where I accomplish nothing. O sea, que me pareció graciosa y dije, vale, pues no hay ninguna en el dataset parecida a esta para yo cambiar la respuesta así que voy a crear una nueva. Y pude hacerlo y se ha migrado perfectamente. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues otra vez que mi servicio estaba solo en inglés y el nuevo QAnamaker pues no sé, o sea, está solo en inglés. pero tengo la posibilidad de ponerlo en castellano también, o sea, de ponerlo en multidioma. Aquí aquí es el mismo vídeo de antes. Entonces, multidioma, pues a ver, no se ha migrado como multidioma, no te deja meter otra vez la knowledge base que tenías, o sea, no te deja exportar y meter la knowledge base que tenía si es de otro idioma. Entonces, si quiero hacerlo multidioma, ¿qué posibilidades tengo? Puedo crearme un language question answer nuevo o puedo utilizarlo, o sea, dependiendo del cliente realmente y dependiendo de lo preciso que queráis ir, podéis hacer o tener dos servicios diferentes, uno para cada idioma o tantos como idiomas tengáis, que eso es lo más preciso, pero puede convivir, ¿vale? O sea, dependiendo de lo que queráis hacer, podéis hacer una cosa u otra. Entonces, ahora el esquema, yo he decidido que voy a, que quiero que mi bot sea preciso porque es súper importante que vender de las respuestas bien, así que lo que voy a hacer es tener dos question answering distintos, uno en inglés y otro en castellano porque eso, pretendemos hacer el bot multilingüe y realmente, o sea, nosotros no vamos a saber no vamos a saber cuándo debemos usar el inglés y cuándo queremos usar el de español cuando todavía no hemos recibido ninguna petición, o sea, cada petición es distinta. voy a necesitar, o sea, no puedo inyectarle a mi servicio a un cliente ya configurado porque o es inglés o es español, ¿qué hago? Vale, pues vamos a ver un patrón o dos para para solucionar esto. Vamos a, o sea, la clase que realmente tiene el problema es la de el diálogo, es este diálogo, que este diálogo lo que necesita es llamar al servicio de QAnamaker y dar respuesta al usuario y para eso necesita el, o sea, el QAnamaker ya no, el QAnamaker y para eso necesita el cliente de QAnamering, vale, entonces, no podemos inyectarle el cliente directamente, ¿qué vamos a hacer? Pues inyectarle una factoría. Entonces, el código de esto, pues, es la factoría, se la meten con inyección de dependencias tal, y luego ya seguimos con el diálogo, vale, o sea, este diálogo lo que es, lo que es un component dialogue, que un component dialogue es como un conjunto de diálogos, este va a estar compuesto de uno que se llama waterfall, que tiene diferentes pasitos, uno va a ser el de get custom question answer y el otro el de prompt answer, que el de prompt answer lo que hace es devolvérselo al usuario, vale, entonces, aquí, bueno, esto se me olvidaba, bueno, lo del waterfall, es que yo veo como más que vosotros, vale, lo de initial dialogue id es importante, de hecho, muchas veces he perdido el tiempo diciendo ¿qué le pasa a esto? y al final era lo del initial dialogue id, que cuando estás en un component dialogue, como tiene varios diálogos, a veces no sabe cuál está en el top de la pila, entonces necesitas decirle que es el dialogue de waterfall, que se llama cqa dialogue, para que él sepa qué diálogo poner en el top de la pila y así ya no está perdido, vale, en este caso como solo hay uno, como solo está compuesto por uno, pues no pasaría mucho, la verdad, pero eso, es importante ponerlo, si a veces os falla, mirad a ver si está eso, porque es probable, vale, entonces, de momento el UML, que es la primera vez que lo hago desde la universidad probablemente, queda un poco así, el cqa dialogue depende de un factory y ese factory va a tener options también como el de CLU, o sea, el patrón de options que hemos visto antes lo va a tener también el factory y eso, tenemos esas options y lo que va a hacer el factory es proveer el cliente de question answering y el proyecto de question answering porque tenemos dos cosas un cliente y un proyecto bueno, pues porque el factory nos devuelve va a proveernos de los dos pero porque necesito los dos y no se puede poner solo uno pues porque el cliente va a necesitar cada vez que quiera pedir una respuesta va a necesitar el proyecto entonces, pues el factory ya nos devuelve los dos y eso que nos ahorramos entonces vemos que ahí el get answer async lo que necesita es la pregunta que ha hecho el usuario y el proyecto al que va a preguntar de question answering ¿vale? entonces decimos que el question answering client depende también del question answering project ¿y cómo vamos aquí? vale volvemos al diálogo ¿vale? estamos en la clase de CQA dialogue que lo pone arriba en el título por si nos perdemos en algún momento y estamos en el primer paso que el primer paso lo que hacía es ir a preguntar al question answering entonces aquí lo que estamos haciendo es decir factory por favor dame el cliente ¿qué más necesito? el proyecto factory por favor dame el proyecto y entonces ya sí voy a conseguir que el cliente con el proyecto y lo que ha preguntado el usuario pues nos dé la respuesta y ya en el siguiente paso veremos cómo sacamos la respuesta y tal vale vamos a abandonar el diagrama ese que hemos visto pero nos vamos a quedar con el factory o sea lo otro sigue estando vivo pero para simplificar un poco esto nos vamos a quedar solo con con el factory lo voy a mover de sitio porque no me cago en las cajitas vale entonces el factory habíamos dicho que utilizaba unas options pero estas options que 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 tienen vale pues estas options quien las construye que tienen que tal vale pues estas options lo que tienen es un diccionario donde la clave es el lenguaje que 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 vamos o sea el lenguaje que queremos configurar y las credenciales asociadas para llamar al al question answering de ese lenguaje vale entonces eso un diccionario como otro cualquiera pero es ya el factory tiene acceso a a a a las credenciales de de todo tipo mmm más cosas estas credenciales que tienen pues es muy parecida a las a las credenciales que que tenía el servicio de CLU o sea tenemos el hostname y el endpointkey que vamos a necesitar para crear al cliente y el projectname y el deploymentname que vamos a necesitar para hacer la llamada estoy en bucle o me lo parece vale he puesto más diapositivas vale y esto quien lo crea vale pues esto lo crea el factory builder eh utilizando el el patrón builder y lo que va a tener este patrón builder es eh un método que se llama ad language este método que se llama ad language eh va a recibir las credenciales eh y el lenguaje y lo que va a hacer es configurarla meterla en el diccionario para que el factory cinco vale para que el factory pues haga haga sus cosillas eh que más eh bueno pues devolvemos este el return disk devolvemos el quana factory builder para que eso quede así de mono eh para que en el startup eh digamos services.adquafactory el adquafactory también devolvía devolvía eh lo mismo y entonces con esto consigo ir añadiendo lenguajes eh uno detrás de otro eh podemos añadir los que queramos y así quedaría configurado entonces vamos a hacer eh la la demo que saldría eh la tengo grabada porque no me daría tiempo a hacerlo y es un poco follón pero sería más o menos así a la izquierda está el de castellano y a la derecha el el inglés entonces eh I'm in their baby hey eh el de castellano dice eh que pasa le pedimos a los dos que nos cueste que nos cuente un chiste ah y los dos dicen que eh se levantan en el ánimo riéndose de las desgracias ajenas en plan ah no te voy a contar un chiste mira a ver tú esto es una frase de Bender que también me hizo mucha gracia eh y nada el de la izquierda pues le dije oye cuéntame algo de ti dice comparad vuestras vidas con la mía y luego podéis suicidaros espero que no sea ahora mismo eh no le hagáis caso pero eh nada me hacía gracia el el humor acidillo y el resto del chit chat que era el el de Witty eh que nos deja añadirlo directamente el servicio de question answering tiene un poco este humor ¿vale? o sea es bastante humor vender y eso es curioso de ver y nada muchas gracias a todos eh espero que nos veamos por ahí eh un ratete y y que os lo paséis bien ahora vamos al preguntón ¿no? o que hay ahora eh algo así si tenéis alguna pregunta podéis hacérmela y y si no pues nos vamos ¿no? yo no veo nada o sea gritad si alguien quiere preguntar algo que grite vale supongo adiós gracias ¡Gracias!